como el título nos dice voy a comer comida de perro es un reto salud de mano hola que tal bueno el me retó y me dijo que me voy a comer todo entero verdad si no va a ser un castigo tomar agua de la llave 3 2 1 muestra mano muestra mano muestra mano para ver si te lo comiste muestra la mano no cómatelo ¡Gracias! ¡Gracias!